This is a recording Hola muy buenas Hoy voy a decir algo que me han pedido muchas personas Y al final si que lo voy a decir Es una presentación de la cámara Canon EOS 60D Es la que tengo yo, la que uso Muchos me han preguntado que cámara usas O incluso me han preguntado sobre este mismo modelo Que es lo que se Entonces pues sería más fácil si hago un vídeo Simplemente explicando todo lo que se y todo lo que hace Pues vamos a empezar con las características Las características son 18 megapíxeles Los megapíxeles son algo importante pero hasta un cierto punto También voy a hacer un vídeo explicando la importancia de los megapíxeles Pero no es verdad lo que todo el mundo piensa que Una cámara de 21 megapíxeles es mejor que 18 Puede ser que si, puede ser que no ¿Vale? Pero esto lo vamos a explicar en otro vídeo Pues este es de 18 megapíxeles ISO entre 100 y 6400 Se puede expandir hasta 12800 ¿Vale? Fotos en ráfaga O sea la rapidez que tiene esta cámara Para hacer fotos en ráfaga Son 5.3 fotos por segundo Esto es si estamos haciendo las fotos en JPG Y no en RAW En RAW es distinto ¿Vale? Es lo mismo pero te permite más o menos fotos O sea en JPG me parece que te permite Unas 57 fotos seguidas Ahora mismo lo voy a mirar porque no me acuerdo Vale depende Me parece que 57 eran Pero si tienes el filtro de ruido activado Tarda más en procesar la foto Entonces te permite como 5 o 7 fotos Claro depende de como lo tienes puesto En este caso yo no la tengo preparada Para fotos de ráfaga Sino para fotos de buena calidad Entonces me puede hacer como 5 o 7 Pero en el modo más rápido Ya gasto 57 fotos de ráfaga ¿Vale? Esta es la mejor cámara que han hecho Canon De todas las clases De todos los modelos que tienen Esta es la que mejor vídeo hace ¿Vale? Hace 720 Que es el HD normal A 25 o 50 fotogramas por segundo Lo que está muy bien Porque alguien va a decir Bueno ¿Y qué diferencia hay? Si el ojo humano no lo va a notar ¿Vale? Es verdad El ojo humano no lo va a notar Pero yo por ejemplo En muchos casos he querido Hacer un efecto muy chulo De slow motion O de cámara lenta Entonces tú al grabar A 50 fotogramas por segundo Luego con cualquier programa De edición de vídeo Con el mismo Movie Maker De Windows Puedes hacer el vídeo Dos veces más lento O cuatro veces más lento Entonces Al tener Estas fotogramas por segundo Te da La posibilidad de hacer esto Y está muy bien Luego también graba En Full HD Que es 1080 En 25 fotogramas por segundo El vídeo que hace realmente Es de muy buena calidad Cuando es de 720p Con 50 fotogramas por segundo Y también 1080 a 25 El tamaño más o menos Es el mismo En el vídeo Y aproximadamente 4 gigas Una tarjeta de 4 gigas La llena en 10-11 minutos O sea imaginaros Lo que pesa el archivo Que produce como Como vídeo ¿Vale? Es bastante grande Se puede hacer más pequeño Por supuesto Pero estamos hablando De calidad ¿Vale? Admite tarjetas Aquí lo tengo apuntado SD SDHC SDXD Se meten aquí ¿Vale? Yo os recomiendo Yo os recomiendo Tarjetas En cada tarjeta pone Clase Y un numerito No os recomiendo Una tarjeta Con clase inferior a 6 Podéis utilizarla Sí, pero Lo mínimo mínimo 4 Pero os recomiendo 6 O 10 Esa es La velocidad Que tiene la tarjeta De escritura Y lectura ¿Vale? Algún día También hablaremos De esto ¿Qué más? Esta cámara Ya hemos hablado Del formato RAW ¿Para qué sirve? Si no lo habéis visto Pues buscarlo Entre mis vídeos Y veréis lo que es El formato RAW Pues es Lo voy a resumir A lo máximo Son fotos De muy alta calidad Sin ninguna pérdida De datos Y estas fotos No se pueden ver O distribuir Como las fotos normales Tienen que ser procesadas En ordenador Normalmente En Photoshop O en Lightroom O lo que sea Para convertirlas En JPG Y poder verlas En un ordenador Sin la necesidad De Photoshop Entonces esta cámara Tiene Puedes procesar Las fotos De RAW Las puedes procesar Dentro de la misma cámara En JPG Aplicando correcciones Que tú Veas Oportunas O sea Por ejemplo Puedes corregir La exposición El balance De blancos Y cualquier cosa Que quieras La puedes modificar Y extraerlo En un archivo JPG Que es una Una foto normal ¿Vale? Esto es Algo que hasta ahora No han podido Hacerlo a las cámaras Tiene un procesador Digic 4 Es bastante potente Por eso tiene Esta ISO Tan alta Para los no Profesionales Tiene Unos cuantos Modos Creativos ¿Vale? Que son No son simplemente Los modos De macro Deporte Y noche Y tal Sino que son Modos creativos Podemos Cambiar El tipo De colores La temperatura De los colores Podemos cambiar Un montón De cosas Y de esta manera Pues Sacar unas fotos Muy chulas Sin ser profesionales ¿Vale? O sea Es una Una cámara De la gama Mediana Pero La parte alta De la gama Mediana O sea No es una cámara Totalmente Profesional De la clase Más alta Que hay Pero tampoco Es de la Baja O de la Mediana Mediana ¿Vale? Entonces Es Es igual de buena Para no profesionales Como para profesionales Si eres un profesional Pues que está Todo el día Trabajando en esto Y se gana la vida Con esto Pues hombre Igual Vas a querer algo Un pelín mejor Pero la verdad Es que tiene Las propiedades De la Muy parecidas De la cámara Canon EOS 7D Que sea profesional Y este incluso Es un poquito mejor En Algunos aspectos Que ella ¿Vale? Pero aún así Es de la clase Medio alta Por eso Tiene un precio Pues bastante Más bajo Alrededor de los Mil euros Con el objetivo O con el objetivo Que Que me ha venido A mi Con este El EFS 1785mm 1200 euros Aproximadamente Que en cada sitio Varía el precio ¿Qué más? La pantalla Esto es una pasada La pantalla Se puede Así Así está cerrada Se puede abrir Girar Y la pones así ¿Vale? Pero ¿Por qué se abre tanto? Pues ahora os lo enseño Por ejemplo Grabando vídeo Puedes grabar así Si estás Por ejemplo Si está Si quieres subir la cámara En lo En lo muy alto Y hacer fotos desde ahí Puedes girar la pantalla así Y verlo O si quieres hacer una foto Desde muy bajo Puedes hacer así ¿Vale? Esto Algunos dirían Es una chorrada Pero yo os lo digo En En la fotografía De bodas Yo Si que he utilizado Esta pantalla De este modo O sea Si quiero hacer fotos Desde el suelo En vez de tumbarme Con el traje En la hierba O en la calle Pues simplemente Pongo la pantalla así Y hago la foto ¿Vale? Incluso Si quieres hacerte Un autorretrato Pues lo puedes hacer así Con la pantalla así ¿Vale? ¿Qué más os cuento? La pantalla Es de Tres pulgadas Las proporciones Son Tres a dos ¿Vale? Luego Algunas características Más Físicas Y no tan Técnicas Esta pantalla De aquí Es lo que hace Esta cámara De la gama alta ¿Vale? De aquí tenemos Podemos encender la luz Y aquí tenemos Cuatro botones Para las opciones Más importantes Que son El El enfoque El El disparo Si lo queremos Continuo O sea De una foto De ráfaga rápida Ráfaga lenta O Para activarlo Con mando a distancia O para disparar Dentro de dos segundos ¿Vale? Luego tenemos Un botón Específico Para la ISO Otro botón Para la medición De luz En la foto Tenemos información De la batería Información De la exposición Y cuantas fotos Podemos hacer Con la memoria Que nos queda libre En esta pantalla Es esto lo que tenemos Luego Esta curva aquí Es más agresiva De las que Había antes En las cámaras Canon Entonces es mucho Más cómoda Para agarrarla así O sea Mis dedos Encajan perfectamente Yo la verdad Es que no tengo Una mano muy grande Pero mis dedos Encajan perfectamente A esta cámara O sea Esto Y además Este dedo Encaja aquí O sea Es como Hecho para mi mano ¿Vale? ¿Qué más os cuento? Bueno Tiene algunas Cosas que no Tienen las demás cámaras Por ejemplo Esto no lo puedes girar Para girarlo Tienes que pulsar El botón este Y girar Algunos se quejan De esto Porque Porque es difícil Pero no es difícil Es para seguridad Para no girarlo Cuando estás haciendo fotos Luego Aquí tenemos Los botones típicos Están bastante bien Posicionados Es una manera Muy diferente A la que tenían Los modelos anteriores De En cuanto a la Colocación De los botones Es mucho más cómodo Así Porque Solo con este dedo Ya tienes acceso A todos los botones Y con este de aquí Tienes acceso A estos botones ¿Vale? O sea Más o menos Lo tienes controlado Con una mano ¿Vale? Luego ¿Qué más os cuento? Esta cámara La verdad es que Me he sorprendido De la batería Que tiene Porque no es muy grande Pero una de estas Baterías Me ha aguantado 10 u 11 horas De fotos En una boda El total De las fotos Eran como 2000 fotos Y unos Como los hacía En Arau Unos 40 gigas De fotos ¿Vale? 40 gigas De fotos Ha hecho esta cámara Con una batería Sin recargarla ¿Vale? Además Si te quieres comprar Una batería nueva Vale alrededor De 50 o 60 euros Pero en Ebay La puedes encontrar Por 5 o 10 euros Y me he comprado Una de estas La estoy probando Y no es de peor calidad Ni nada ¿Vale? ¿Qué más os cuento? Pues el menú Está bastante bien Comparado con las otras Canon Con las anteriores Pues es un poquito más Fácil de usar ¿Vale? La verdad es que No voy a entrar En más detalles Porque la verdad es que Esta cámara tiene Muchos detalles Y si tengo que Contaros cada cosa Pues es que No me llega Ni una hora ¿Vale? Pero en resumen Es muy buena cámara Para principiantes No se la Recomiendo Porque es un poco Complicada Y para conocerla Pues te vas Te vas a tirar Mucho tiempo Pero al mismo tiempo Tampoco está muy mal Porque Puedes utilizar Los modos automáticos Pero gastarte Tanto dinero En una cámara Y utilizar Los modos automáticos Es una tontería ¿Vale? Yo lo recomiendo Para la gente Que se está preparando Para el nivel profesional O que están entrando ya En el nivel profesional Como yo en este caso La estoy Recomiendo La recomiendo ¿Vale? Pero Para principiantes Que no tienen ni idea Pues Puede ser buena Si tienes Una buena fuente De información Que te Por ejemplo Como los videos Que estoy haciendo Pues te explico Un montón de cosas Bueno Pues si te gustan Mis videos Puedes ver mis videos Si no te gustan Pues te tienes que buscar Otra cosa Pero tienes que aprender A hacerla Porque si no No estás aprovechando La potencia Que tiene esta cámara ¿Vale? ¿Qué más os voy a contar? Ah Tiene Puedes editar Las fotos Dentro de la misma cámara Le puedes poner Varios efectos Incluso los videos Los puedes recortar Les puedes cortar El principio Y el final Y cualquier otra cosa ¿Vale? O sea Prácticamente Con esto Puedes editar Las fotos Casi casi Sin ordenador Ya puedes tenerlas Bien retocadas Y como tú quieras ¿Vale? El flash Es Un poquito mejor De las cámaras normales Pero muy poco No lo recomiendo Como un flash Para uso De todos los días Bueno Si de todos los días Pero si queréis Hacer buenas fotos No os lo recomiendo Porque al fin y al cabo Es un flash Pequenito Se activa Como en todas Estas cámaras Reflex Es un Ya os digo Es un poco mejor Pero para hacer fotos Buenas Profesionales O de De algo más en serio No os lo recomiendo Os recomiendo Compraros Uno más serio Ya sabéis Que aunque sea La mejor cámara La más profesional Del mundo Pues el flash Que lleva incorporado No es nada Nada de otro mundo O sea Es bastante simple Y es solo para Se puede utilizar Para rellenar las sombras O lo que sea Pero para iluminar Una habitación entera O una sala Pues sería Bastante complicado Esta cámara Se me va a olvidar Una cosa muy importante Que tiene Es que Con ella Puedes activar Los flashes Que son E-T-T-L O T-L-L Bueno Los flashes De De Canon Speedlight Que se Se pueden desmontar De la cámara Y se pueden colocar En varios sitios En la habitación Y da igual Cuantos son Pueden ser Dos Tres Cuatro Los puedes activar Desde la misma cámara Sin la necesidad De comprarte Lo que Lo que podéis ver Ahora mismo En los videos Por ejemplo De cualquier profesional Se compran Un aparatito Que lo ponen aquí Donde el flash Y con este aparato La cámara Activa el resto De los flashes Pero tienes que comprar Un aparato Para la cámara Y otro Para cada flash Que tienes Pues esta cámara Te activa los flashes Sin cable Y sin esto ¿Vale? O sea Ya tienes Flashes inalámbricos Y conectados Perfectamente Y puedes utilizarlos ¿Vale? O sea No estás obligado A ponerlo así Sino que puedes utilizar Varios flashes Sin cables Sin transmitir El dispositivo este Para conectarlo ¿Vale? Pues eso es lo que Os puedo contar Yo sobre esta cámara Si tenéis alguna pregunta Puedes escribirla Abajo En los comentarios Y Si queréis Algo de más Información Pues Siempre podéis buscar Y os voy a poner En la descripción Del video Aquí abajo Voy a poner Las características De la cámara ¿Vale? Las características técnicas Y Yo no sé Si tenéis alguna pregunta Pues me preguntáis ¿Vale? Venga Hasta luego